¿Qué es Ramón Cormenzana? Ramón Cormenzana es el fundador de Peletería Sanford. Se juntaron tres amigos, en realidad, entendía uno de gabardinas, el otro de peletería, otro puso el dinero. Digamos que inicialmente nuestro padre fue el socio capitalista. Esa sociedad duró un tiempo. Duró un tiempo y luego se disolvió porque tenía en tres locales una peletería en Bilbao, otra en San Sebastián y las gabardinas en avión. Tres socios, tres locales, se dividió y se disolvió la sociedad. Y entonces es cuando Ramón, con sus cuatro hijas, que hemos pasado todas trabajando por aquí, y ahora fundamentalmente lo llevábamos entre las dos. O sea, una se dedicaba al taller, otra la cosa bancaria, yo las compras y las relaciones. Entonces, la verdad es que ha sido fantástico porque ha sido muy empatizable toda la resolución de los temas. Es diferente una tercera generación. Entran hijos, sobrinos, ¿cómo haces? Es muy difícil, bueno, prueba de ello es que en Lipuzcoa los negocios en la tercera generación, en un 80% se cierran. Al principio, inicialmente, se llamó Gran Peletería Sanford. Y cuando cogimos nosotras, dijimos, bueno, papá, haz el favor de quitar el Gran Peletería. Gran Peletería es una cosa como del siglo pasado, del siglo XIX, no sé, una cosa antigua. Y las peleterías tenían nombres muy exóticos, ¿no? El Pecan y la Galia, el Oso Polar, no sé qué. Bueno, era la época de nombres. Y fue eso el protagonista de una película que en el parecido dijo, ah, pues vamos a poner Sanford. El taller hemos tenido siempre. Entonces, tenemos esa capacidad. Es imposible pensar en una peletería sin taller. Eso sería una boutique. Una peletería es otra de las causas por las que la peletería es cara. Porque la mano de obra en Europa es muy cara. Y mantener un taller con cuatro personas, hemos llegado a tener hasta nueve personas en el taller. Hay patrones que hacemos nosotros. Entonces, la das al cortador, el que sea, aunque viva en Hong Kong o viva en Milán o viva donde sea, le das el patrón, eliges las pieles y te lo hace a tu gusto. En este momento, 2009, Italia es el país en el que se ha quedado como protagonista de la moda en piel. Alemania es la patria de la peletería, donde nació todo, todo lo instrumental, toda la maquinaria, toda la forma de trabajar. Francia ha ido perdiendo muchísimo terreno y clientela y afición por las pieles. Y entonces se ha quedado Italia como el taller y la boutique fundamental para todo el mundo de peletería. Canadá y Leningrado son los sitios donde, bueno, las despensas de pieles para el mundo. La piel siempre será de Noruega, de Finlandia, de los países nórdicos, si es visón. Hay las ferias, hay las subastas. La subasta más importante es en Leningrado, en Canadá y en Helsinki y en Copenhague. Entonces, tenemos broker, le dices, oye, que quiero zorros de tal talla, tal color y tal. Y el broker te sustituye en la subasta y compra lo que... Y es fascinante ver los almacenes en Copenhague o en Helsinki, es fascinante. Tienen que ir en bici por dentro porque son inmensos. La peletería antes era bolsa. Además de tener subastas, se cotizaba. Ha bajado el visón, ha subido el visón. Desde el momento que la moda irrumpe y tienes que tener preta porter, deja de interesar como bolsa porque, claro, un visón colgado sin hacer nada, bueno, pues puede variar el precio y tú tienes el visón. Pero una vez que lo conviertes en chaqueta o en abrigo, ya está dañado por el tema de la moda. No puedes tenerlo colgado cuatro años porque se queda de modé. Digamos que la mujer como objeto de deseo y adornada da paso a la mujer ejecutiva, a la mujer que trabaja. Los dos son italianos. Casi el 90% de nuestra colección en este momento es italiana. En el curtido es donde más ha evolucionado la peletería. Las técnicas han cambiado. La piel ahora se puede llevar por dentro y el cuero se refina al máximo y se estampa. Este cuero está estampado como si fuera lagarto, pero es el vientre del animal. La situación obliga a que sean prendas que no sean ostentosas, que no digan aquí voy yo, que sean fáciles de llevar, pero que sean confortables. O que el astracán, que es el cordero, el astracán también hace mucho tiempo es reversible. Se lleva de los dos lados, entonces en un mismo abrigo, en un viaje, tienes todo el vestuario. El astracán mucha gente no sabe que es cordero, no tienen ni idea. El cordero es de la raza Karakun, que es de Rusia, claro, la región de Astracán le da el nombre genérico. El animal cuando recién nace apenas tiene pelo. En cuanto lo dejan dos días o lo que sea ya le crece el pelo. Entonces esto es cabritillo recién nacido. El mercado se ha destrozado por muchas razones. Pues el tema de las focas, porque Brissibardo lo ha destrozado. Y los inuits dicen, pero bueno, ¿por qué ustedes hacen caso a Brissibardo si ustedes hagan filmación de sus mataderos? Nosotros aquí en el hielo no podemos plantar patatas. La ignominia de todo el fariseísmo, o sea, las mejores pieles de oso que salen en la subasta están comprometidas por ley para Inglaterra. Los guardias reales llevan los gorros con las mejores pieles de oso que salen en la subasta. Hemos vendido martas cibelinas, que es el lujo de los lujos. Lo más en peletería es la marta cibelina. Hablar de cibelina es hablar de marta rusa, porque otra cosa es la marta canadiense o la marta europea. Mucha lucha por explicar lo que somos en ley es lo más ecológico porque es natural, se autodestruye, no es como el plástico. Ahora estamos contra la bolsita de plástico y vamos vestidos de fibra si todo lo que llevamos encima es petróleo. Los animales los utilizamos, no vas a tirar la piel de cordero, que es media peletería, el astracán, esto que veis aquí. Todo es cordero, o es cordero o es bisón. El bisón es de granja. El cordero, ¿qué hacemos? Comemos la carne y tiramos la piel. Tiene todas las condiciones de lo que hoy se busca como ecología. Pero hay una cosa que ha habido en esta guerra, ¿no? Primero, que Goretex nos consta, lo puedo decir, Goretex ha dado dinero para la campaña Antipieles porque le convenía instalar sus prendas. Y segundo, que era criminalizar un poco a la mujer que le llevaba pieles. Dice, ¿es un crimen matar a un animal? Para algunos sí, pero solo si tiene pelo. Entonces el jamón, viene el cerdo, el jamón, el collar de perlas, el caldo, la camisa de seda, claro, el paté de foie gras, el banquete de Navidad, el pavo, el bolso de cocodrilo, la parrillada mariscada, el cinturón de serpiente, el ternasco, los zapatos de cuero, los guantes. Ese sentimiento de culpabilidad, eso ha calado, claro que ha calado. Pero eso sí que se ha notado en ventas, claro, y nos ha desgastado muchísimo. Hace 50 años, estaba Pedro Rodríguez, estaba Valenciaga, estaban los joyeros Sanz, en la avenida. Venían joyeros, especialmente en verano, instalaban tiendas en verano, en la avenida, con joyas. Había, bueno, modistas de costura, de alta costura, las que queráis, os damos un listado. Había, bueno, menos mal que tenemos lo EVE, está Ramón Hernández, pero es cierto que las marcas multinacionales, estas de poco precio y de venta rápida, pues ha cambiado el mercado muchísimo. Pero San Sebastián, pues claro, San Sebastián ha perdido, porque claro, ha cambiado el mercado, pero si tú vas a la costa esmeralda de Cerdeña, no ha cambiado, allí hay lujo, lujo. Si vas a la costa Malfi de Italia, allí hay lujo, joyerías a punta pala. San Sebastián ha perdido y además lo está regalando a Bilbao. Hemos hecho una carta de despedida y nos están llamando mayoristas y las señoras dando las gracias por la carta, porque es una carta, bueno, es la carta que está en el escaparate que dice es la hora de decir adiós. Mucha inversión, el umbral de rentabilidad es muy lejos, casi en diciembre y no solo lo económico, sino todas las modas. Es un negocio muy complejo. Hace que tenga un final, que no quieren seguir. Los empleados también han sido consultados y nadie quiere seguir, entonces por lo tanto es el final de un negocio. A mí lo que me da pena es abandonar a la clientela, que se siente abandonada, pero bueno, no es así, y que San Sebastián deje de tener una tienda de gama alta.